La ley de educación sexual integral establece la posibilidad de hablar sobre interrupciones legales y voluntarias de embarazos. El tema es que ha sido el currículum más evadido dentro de las aulas. Yo empecé el secundario en 2008, fue una experiencia prácticamente nula, o sea, no se aplicó. El tema referido a la educación sexual lo vimos muy escueto y desde un punto de vista biologicista de los órganos reproductivos y además con una concepción muy heteronormativa, con lo cual no se aplicó la ley. Y en la universidad lamentablemente tampoco. Se supone que como somos mayores de edad ya tenemos acceso a esa información, pero sin embargo, bueno, en los hechos está demostrado que la información efectivamente no llega. Sería muy importante que se implemente esta ley en todas las aulas y de forma transversal como fue planteada. Yo creo que el tema de aborto llega en este momento a las escuelas por la irrupción de estudiantes que quieren hablar de aborto y que nos desafían a quienes estamos frente a las aulas a que ese tema se toque. Y el tema, en los últimos años, entró por todos lados. Entonces, entra al aula como entra en un bar y hacemos que se debata. Los pros, los contras y en términos de salud pública. Se dan debates muy fuertes, sobre todo porque en salud es el imperativo de salvar vidas. Casi todos los estudiantes de primer año de Ciencias de la Salud tienen estas cosas de ayudar, de salvar. Y resulta que después, claro, toda la campaña pro vida que desarrolla la Iglesia le genera una contradicción. Entonces, cuando uno empieza a plantearlo desde otros lugares, bueno, a veces hay resistencias. Pero bueno, la materia también busca eso, correrse de los sentidos comunes y desarrollar el pensamiento crítico. Desde el Centro de Estudiantes tratamos de impulsarlo a través de diversas medidas. Es importante que la información llegue y en muchos casos, como justamente era un tema tabú, la información no llegaba y había opiniones que quizás partían de esa ignorancia o prejuicio sin saber realmente cuál era el trasfondo y la realidad efectiva con la que se vive el aborto. En la universidad el tema está fuerte, digamos. Hay una materia específica que se llama Género, Sexualidad y Reproducción, donde específicamente se trata este tema como problema de salud pública. También hubo jornadas donde venían profesionales que ven la problemática, o sea, que ven a la mujer que abortó o que quiere abortar. Y también hay un curso de posgrado, que lo hacemos junto con Católicas por el Derecho a Decidir, que lo hace un programa del instituto, que también toca la temaria. Un logro sin lugar a dudas muy importante es una propuesta que lo que pretendía era que el Consejo Superior adhiera al proyecto de ley que se está debatiendo actualmente en el Congreso de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y que la universidad haya generado esa declaración es una muestra de apoyo para las que formamos parte de la campaña a nivel nacional y nos parece muy importante que los ámbitos académicos se animen a dar este tipo de discusiones y a sentar postura. En otras universidades no pasa, así que me siento muy orgullosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!